¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Muy bastos, estamos en Crastin Racing. Bueno, me he puesto a Megamix. Estamos en fin de semana también para conseguir así puntitos ricos. Pero vaya mierda de Megamix que me he puesto, porque el coche pues no me ha dado tiempo a cambiarlo mucho y... Aunque bueno, para la avenida Electron luce bien. ¡Uy! ¡Qué mal! ¡Qué mal inicio! A mí es que encima le he puesto el car pequeño, pero los personajes grandotes no me terminan de convencer mucho. ¿Por qué? Porque me tapan... me tapan buena parte del mapa. Entonces, si me tapa parte del mapa y hay una poción o cualquier cosa así rara, digamos que hay un Omni. Objeto volador identificado en mitad del camino. ¡Madre mía! Que no sé ni cómo he hecho ahí la triquiñuela. Pero bueno, quería poner un car pequeñito así de un enemigo... un enemigo, un personaje grandote. Porque grandotes la verdad es que no me suelo poner. De estos he ganado alguna carrera con él y eso, porque tengo una recolor o dos. Pero no me gusta mucho competir con los personajes que son muy... muy grandotes. De hecho, con Koala Kong tampoco me gustaba mucho. Porque tiene unas espaldas como este personaje y te tapa todo el fucking mapa, tú. No creo que se haya caído la lobby, ¿verdad? Se ha caído uno, pero no ha habido ahí una cadena de caídas consecutivas. Bueno, está la fin de semana de... Si saca ahí de Nortanaki, que son 800 punteles, yo... Primera carrera que me he hecho, ¿eh? 800 punteles, yo no voy a... Yo no sé de a quién se queje. ¿Podría quejarme? Sí, pero... No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y esta skin que era de cuando salió su... De hecho, creo que el... El circuitillo este de Megamix. Y es la única que tiene, creo. Y luego la recolor de esta, que es como de Vinox. En plan azul. Hubo mucho personaje que se quedó... De hecho... Personajes de inicio. Que se han quedado sin skin, pero bueno. Bueno. ¿De qué le vamos a hacer? Un misil que no me va a llegar. Ahí, mirad, no han dejado... Y las pociones... Y las pociones... Y la poción de la traición... Las pociones de las traiciones... Siempre están colocadas, ¿eh? Siempre están colocadas de manera perfecta. ¡Vaya! La ventaja que tenemos. El segundo es el crash aviador. Bueno... Espérate que este, si no... Encima se os busca... Pues toma. ¡Hostia! Se lo tiro perfecto. ¿Otro que se va? El almendro. ¡Hasta luego, almendro! Tiene que gustar las almendras. Ahora vamos a recuperar un poco ya de velocidad... Porque nos hemos quedado en la mierda ahí... Entre que nos ha golpeado y tal... Nos hemos quedado en la fucking shit. Cómo se nota no tener el Bluefire, ¿eh? Cómo se nota que el Bluefire es la esencia del juego y de la velocidad. Virgen San. Se nota muchísimo. Pues nada, chicos. Primera carrera aquí... Very well, Manuel. Así que nada. Nos vemos ahora en la siguiente carrera. A ver si me da tiempo de tunear un poquillo mejor el kart y esas cosillas. Pues bueno, chicos. Pista hace pelín. Lo que me da tiempo a cambiar Megamix. Un poquito. Simplemente el color del kart y las ruedas las primeras que he pillado. Creo que son las que vienen por defecto. Pero... Pero bueno. Vamos allá. Y también me he cambiado la skin. Porque la esencia de Megamix es... Que es como la mezcla entre Cortex, Engine... Timmy Tiger... Y Dinkodile. Claro, te lo ponen en plan robot y... Pues bueno. Está bien. Pero si no pierde la esencia. Vamos ahí. Vamos a ver de... De qué somos capaces de aguantar el Bluefire. This Bluefire. Me parece que poco a este ritmo. Uf. Apostaba que lo iba a perder. Madre mía, ¿eh? Bueno, lo he perdido al final. Pero... Bueno. Tenemos... Tenemos ventajilla, ¿eh? El salto este. Y siempre pierdo el turbo, tío. Siempre. Me cago en la leche, Merge. Menos mal que sacamos ventaja. Uy, esa TNT. Uy, esa TNT. Pero es que claro, después de la TNT... Ha habido una poción de la tradición. Si es que... No falla. Y bueno, para quien no sepa quién es Megamix... A lo mejor, claro. Veis aquí a este monstruo y diréis... ¿Pero por qué han metido esto? Esto se lo han sacado de la manga. Pues esto es de un juego... No me cago en la leche, que manqueada me pega ahí. Pues esto era un juego de Game Boy Advance, ¿vale? Que hicieron un Crash en 2D. En plan... Bueno, fuera de Europa... Creo que se llamaba Crash Bandicoot... The Huge Adventure se llamaba. Pero creo que luego en Europa se conocía como... Como Crash Bandicoot XS. Bueno, se conocía por las dos formas. Pues no sé si conseguías el 100% del juego. En plan, pues... Lo típico. Todas las reliquias, todas las gemas... Todo. Tenías un final... En el que sabotaban los planes de Cortex. Explotaba como su... Su espacio... Su... Sí, su... Su espacio... Joder... Estación espacial. No me salía el nombre. Me estaba calciando y trabado. Y... Y el arma que tenía... Que en ese juego quería como encoger el mundo para... Tenía el arma... El encogedor o algo así. No recuerdo. Pues esa arma como que estalla. Y claro, están juntos estos cuatro. Fusionan los cuatro. Y nace Mega Meeks. Y bueno, tienes ahí... Una parte final en el juego en el que... Tienes que huir de él. Y de ahí nace... Nace este personaje. Pero por ejemplo, Yaya Panda... Creo que viene del Mario Kart... O sea, del Mario Kart. Sí, del Crash Team Racing. De móviles o algo así. Alguna historia rara. Ni puta idea. Yaya Panda sí que no tengo ni puta idea. Que por cierto, me la tengo que poner para competir con ella. Pero bueno chicos. Espero que os hayan gustado estos carreritas. Así que nada. Nos vemos en el siguiente video directo. Lo que surja. Nos vemos en el siguiente video directo. Y hasta la próxima. Adiós.